muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Jedi Fallen Order episodio número 8 y como sabéis estamos en Kashyyyk en busca del gran árbol que debe estar por algún lugar de por aquí pero aún no sé dónde estamos en ello y bueno pues como sabéis yendo hacia allí pues nos han dado también ahora la posibilidad o la habilidad de poder respirar bajo el agua así que bueno pues vamos a seguir con nuestra aventura con nuestro BD1 siempre al lado nuestro y vamos a ver si es por aquí estas cosas que eran las para saltar yo creo que aquí hay que apoyarse a esto ¿No? Buah Bien Vale he muerto Bien cuidado con el mazo que me lleva ¡Oh cabrón! ¡Si! ¡Más fuerte! ¡Deja de esquivar y lucha! ¡Esa espada no te salvará! ¡Que trabalhoé! ¡Eh! ¡O ¡Et ¡Deja de esquivar y lucha! ¡Voy a despegararte! Fuerte, ¿eh, el cabrón? ¡Se acabó! Bueno. Era fuerte, ¿eh? Este era fuerte. Estaba potente el amigo. Te oigo, BD. Déjame ver. ¡Venga, seguimos la aventurilla! Por aquí, ¿no? Supongo. Está todo abandonado. Estos son como... Entiendo. Esas de buquis, ¿no? Están destrozadas. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! La madre que la parió. Esta es la novena, ¿eh? ¡Ah! Tiene un pie mecánico. Nunca me había dado cuenta. Asquerosa. ¡Qué fea es! Me toca pelear. Hostia, espérate. ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Qué? Hostia, 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 hostia. No veo nada. Ahí. Vale. Bueno. ¡Wow! ¡Agárrate! ¿Por dónde es? Ahí es por abajo. Vale, era por aquí. Que no me veo. Bien. ¡Joder! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale! Como mola, ¿eh? Este trozo. Lo que pasa es que no sirve mucho. Y no sé dónde estoy muy bien. Lo veo. ¡Coño! El bicho este, ¿qué le ha pasado? ¿Qué es ese bicho? La novena reina hermana nos busca. Debería llamar. Pensándolo mejor. Ella escucha sus transmisiones. Que lo descubra sola. Esto se refiere a así. No, no hay buen rollo entre ellos ahora mismo. A ver, aquí hay algo. ¿Es por aquí el camino? Nuevo material. Yo creo que es por aquí, ¿eh? Parece, vaya. Vale, parece que hay un punto de guardado. Ojo nudo. Bien. Joder, mira todo lo que hay aquí. Vale, hay que trepar hasta el árbol. Venía. ¡Ey! Mirad que tengo otro punto de habilidad. Vamos a ver qué es. ¿Qué podemos usar? Un empujón poderoso que permite acá lanzar grupos de enemigos a los aires. Genial. Venga, vamos a un poco más a por la fuerza. Y aquí hay muchos ya que pues tirar. Tengo que usarlo más en los combates porque no siempre me acuerdo de usarlos, la verdad. Cuidado que esto está lleno de bichos, ¿eh? Es que me deja, ¿eh? Voy a intentar pasar, ¿eh? Por el culo, tío. Estoy muy cansado ya. Estos bichos. A ver, aquí. ¿Aquí? ¿Aquí? Ay, Dios. Creo que la ha cagado. Mierda. Mierda, mierda. Saldo, va, saldo. Por aquí no es. ¿Aquí? Bien. Ay, mierda. Me acordaba, tío. ¿Y hay algo? Vale, ya lo veo. Pasamos. Será por aquí, ¿no? Sí. Va. Arriba. Uf. Mira el mono. Cuidado, uy. Shh. No sabemos si es amistoso. Mírase el bicho ese, tío. Es el bicho que ha atacado a la novena, hermana. Sí. Pero... Este no me acuerdo yo si era malo o bueno, tío. Creo que había un bicho grande que era malo, pero... Uf. Pero no, no creo... Creo que no era este, ¿eh? Va. Esto debe ser como un nido. Vale, habrá que ir por aquí, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Opa, un recuerdo. ¿Qué pasa? Arriba. Otra vez. No lo consigo, maestro. Vamos allá. Bien. Sigue intentándolo. Sigue levantándote. Solo así lograrás el éxito. No permitas que el ego o las excusas sean un lastre para ti. Olvida lo que temes perder y asciende rápido. Vamos. Vale, aquí vamos a adquirir una nueva habilidad. ¿Pulsa en el aire? Ahora llega hasta mí. ¿Puedes hacerlo? Pulsa en el aire. Ah, espera. Estoy de broma. Bien. Salto doble. Pellado, tío Qué rabia Bien Buah, este sí que era importante La lucha seguirá Doble salto está muy bien He vuelto a donde estaba antes de la purga Antes de que Tapal muriera Bien Bien Y ahora hemos descubierto más cosas Parece que sí Vale, vale Genial Bien Seguimos Este doble salto está muy bien Falta que No es tan fácil Fácil, eh Bien Vale Ojo nudo Ya sé si estamos dentro del gran árbol ¿Ya? Uy, su padre, pobre Está herido ¿Podemos hacer algo? Joder Vamos a curarnos Está aquí Está aquí Venga Venga, pues vamos al árbol Guau Espectacular, eh Ya os digo Este planeta es una locura De bonito Mira, aquí veo una caja Y veo cosas así Para coger Para pillar Bien Bien Vamos a ir con cuidado Bien Y aquí había algo, eh Vamos a intentar pillarlo No puedo caer Y ahí también hay algo, eh ¿Quieres mirar a ver? A ver ¿Qué has encontrado? Mira, un nuevo poncho Oh, qué bonito Este me gustaba mucho Me acuerdo que este me gustaba mucho Y hace mucho por la zona en la que estoy, eh Me gusta mucho Vale Vamos allá Ok, algo Que es como un cinturón Buki, ¿no? Ah, a lo mejor los Para demostrar que ya eran mayores O tal Tenían que Subirse al árbol, ¿no? Los pájaros esos Vale Este lo tenemos Ahora a ver si no la lío mucho Bien No, no, no Vale A ver, a ver, a ver ¿Qué? No, que hay que subir arriba Sabía que iba Que tenía que ir allí Vale Hola ¿Cómo? ¿Qué? Ah, vale Hola La nave, tío Rebelde ¿Sirvió para algo? ¿Y dónde tengo que ir? What? No sé dónde tengo que ir Aquí, vale Joder, no lo veía, tío Estabas pensando que habían aliado algo Vale, el camino está aquí Aquí hay algo ¿Es un ala del bicho este? Esta ave quizás sea la última de su especie Vale Ahora aquí Tengo que ir por aquí Casi no llego Míralo, está aquí Yo creo que es bueno No podemos ayudar Pero debemos tener cuidado No quiero que se asuste Tranquilo No te haremos daño Somos amigos, ¿vale? Amigos Tranquilo Ah, míralo Hay que quitarle eso Un trozo de la nave de la novena hermana Tenemos que sacarlo Me va a doler, eh Esto va a doler Esto va a doler, ¿vale? Lo siento Gracias, BD Ala, curazao Bueno, parece que ya somos amigos Venga, adiós, chaval A ver si Se fue Aquí hay algo Por aquí, BD ¿Quieres echar un vistazo? A ver ¿Qué has encontrado? Pintora para la mantis Amigo mío Nunca había contemplado Una vista más bella Que desde este árbol Ya, el problema es que ahora qué Por aquí Es una locura lo de este árbol Es una locura, verad Hostia, puedo subirme ¿Qué nos vas a llevar? Mira, mira Lo del imperio Qué bonito Vamos, va Venga Guau, qué chulo, eh ¿Qué pasa? Que no se Aún queda mucho Que el imperio no ha tocado Jejeje ¿Qué pasa? Que el gran árbol Al final Solo era para lo del pájaro Ah, qué bonito, eh Un momentazo Ah, no, no Nos está llevando la copa ¿No? Vale, vale O sea, nos ha llevado A la parte más alta del árbol Entiendo ahora Con muchas gracias Con muchas gracias amigo Vamos a seguir Cuidado porque Buen trabajo Taller ¿Podrá hacerle algo más? Solo es para el arma A medida que avanza A medida que avanza el juego Cal Como que descubre cosas ¿No? ¿Qué está reparando ya el sable? Buah No me acordaba De esta locura Vale Vale Es ideal para luchar Contra grupos numerosos Vale 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 A doble Vale Ese equipo así Y así es una Una empuñadura Cuidado Vale Hasta aquí hemos dado Llegó hasta aquí, eh No Córdoba Lo he conseguido encontrar El astrion Usado por los sabios Cepho Hace milenios Tengo en mi mano Un trozo de la historia De la galaxia Jamás podré agradecérselo a Tarfun Lo suficiente Sabes qué significa esto, amigo No hará falta Volver a Dazomir La oscuridad Me ha impedido Poder encontrar El astrion En la tumba de Cuyet Pero la fuerza La fuerza Ha abierto Otro camino La tumba de Cuyet Amigo Dazomir Esto está en Dazomir, creo Vale Ahora sí que La siguiente zona Va a ser Llegar a A ese planeta Mi amigo Que me va a llevar Él, ¿no? Madre que lo pare Otra vez Bueno Pero no Te he vuelto a encontrar No harás más tan A este mundo No sé por qué La segunda hermana Te cree tan importante Le gusta guardar recuerdos Pero A mí no Y la verdad Eres una pérdida de tiempo Así que Cuidado Cuidado Ni pensarlo Morirás Como la rata Que es Oh Ni me ha atravesado La piel Me cago Vale Hacen el mismo salto Genial Si hacen saltos Perfecto Este es Tu último combate Bien Cuidado Cuidado Bien Vamos a luchar ¿O qué? Venga, hombre Casa Chavala Para ser basura ¿Qué tal para un Jedi? ¿Hay alguna diferencia? Uh Nos está vacilando Vale Bien ¡Oh, es de los rápidos! ¡Ayuda, ABD! No ha sido nada ¡Oh, cabrona! Vamos Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ¡Ah! Bien Bien Venga, otra vez Vamos ¡Vamos, dale! Que me duele el dedo ¡Oh! Necesito un estimulante Me cago Me cago en ¿Qué pasa? No ha sido nada ¡Oh! ¡Oh! Otro estimulante ¡Joder! Mierda ¡Hostia, puta! Estoy muerto 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 No aguantas que te den ni una vez Va ¡No! Bien Bien ¡Uf! ¡No! Uf, no me des O me des ¡No! ¡No! Va Vale, 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 vale ¡No! ¡Volete, zorra! ¡Buah! No tenía vida, eh No tenía vida Se acabó Se acabó Como inquisidora Sé que no hay adversidad Insuperable Joder Cuando te has perdido A ti misma Un brazo Es poco Cuidado ¿Sabes? Yo era Jedi Otra que era Jedi Hostia No he guanao ¿Qué? ¿Qué? Espera Sentir Soledad Tortura Mutilación Y tus amigos No los vas ni a tocar No puedes parar Al imperio Pero a ti sí Oh vaya ¡Buah! Joder, cal Por los pelos, eh Hemos abatido Una inquisidora Casi no lo contamos Estaba en la mierda Porque creíamos muerto ¿Estás bien? Vámonos City Gris Nos están esperando Vale Pues lo logramos No sé cómo Pero lo logramos La novena hermana derrotada Pero mirad cómo estaba yo Madre de Dios Me han dado un punto de habilidad Encuentra el Astrium En Dazomir Vale Pues ahora Tenemos que volver A la Mantis Irnos hacia Dazomir Vale Madre mía Qué bollo, tío Casi me mata Vale Ahora por aquí, ¿no? Supongo Anda, mira Aquí había algo Aquí hay otra, BD Antes de vida, ¿no? Sabía que entrarías ahí Oh, no, no, no Nuevo Poncho Hostia, es que me gustan Me gustan todos Este también mola, eh Vale, pues vámonos Ahora lo que pasa es que aquí estará Todo el montón de enemigos que había Lo que pasa es que ahora, bueno Como puedo Tengo el salto doble Pues a lo mejor No es tan jodido Ya Vale Hay que ir por aquí, ¿no? Claro El Jedi está aquí Mi momento de gloria Bien Vale, eso están peleando, ¿eh? Me cago en su padre ¿Qué te pasa, tía? ¿Qué pasó de ti? ¿Qué pasó de ti, hombre? ¿Qué pasó de ti? ¡Amenaza, tío! ¿Hay algo que se mueve ahí? ¡Acabaremos contigo por eso! Estás teniendo suerte Ah, a cagar Asquerosos Bien Volvemos Camino diferente, ¿no? Ya tengo el salto doble Ya, mira Ah, mira que hay algo Lo hacía para no encontrarme con ese pavo No miras que hay, no te quedas a gusto Vale, BD ¿Qué es? Interruptor Enemigo aproximándose Vale Voy a cogerme la otra Joder, tarda un huevo el ascensor Venga, a uno Mira ¿Habéis oído eso? ¡Dos prisas! ¡Vivo para la caza! ¡Sólo un impacto! Venga Vale Ahora puedo llegar aquí, ¿no? Por el salto doble Llegamos Vale Podemos ir por aquí Para la mantis Una pintura Hostia Guapísima Cuidado, eh Bien Vale ¿Puedo pararlo, esto? Vamos aquí A ver si lo pillo Vale Vamos a ver Gracias por la ayuda What? Bien Es que bien Ahora se puede Ah, mira Y ahora puedo llegar aquí Es que me acuerdo Esto del otro día Que estuve Vale, hay un eco Ojo nudo Bien Estos bugis son inútiles Ayla Si se cansan tanto Habrá que pedir otros nuevos Pobrecillos, tío Pues más formularios De requerimientos Mira, por ahí se puede ir, eh Aquí hay algo Pobre Este bugis es intoxicó Con los gases El imperio envenena El planeta Ya Por aquí es un camino Esto es un atajo, eh Está bloqueada Vale Mira, por aquí Bien Oh, mira el taller Vamos a desbloquearla Y otro atajo Vale, eso ya sé Donde estoy, eh Ya estoy cerca, eh Un procesador De un droide De seguridad ¿Piensas lo mismo que yo? Oh La mejora, eh Ahora creo que puedo piratear Droides de seguridad También Genial Ves que bien Perfecto Vamos a descansar Mira, árbol de habilidades Genial ¿Qué tenemos por aquí? Vale Este me parece interesante Lo ralentizamos Y esquivamos bien Genial Vale Vamos a ir rápido Aquí hay unos cuantos No sé Lo ralentizamos Este es mío Ha dado muerto en combate No puedo hacer salir al objetivo No os fiéis de Ejecutar del entroso No vaya Bien Por aquí Por aquí era Lo tengo Un instruzo Mantenerse la concentración Soz prisa Rápido Acabad con esto Bien Ejeje Por aquí no Por aquí Vale Yo creo que por aquí Puedo ir a la mantis ¿No? Genial Vale Seguimos Perfecto Un soldado muerto Así lo so Es más despiadado De lo que creía Vale Vale No te quedes atrás Bien Por aquí No Porque por aquí No puedo ir Bien Pues ya estamos Ya estamos Adentro Perfecto Nos vamos A Dazomir Hora de comer Cordova creía Que la llave De la cámara Estaba en Dazomir ¿Encontraste al Buki? Sí Pero la cosa Va mal allí Imperiales a montones Inquisidores Bueno La segunda hermana Se había ido Pero seguirá persiguiéndonos Derroté a la novena hermana Como quien no quiere la cosa ¿No? Lo típico Que has hecho hoy Nada Cargarme una inquisidora Tensión ¿Eh? Cuando el imperio Me capturó Me resistí Me juré a mí misma Que moriría Antes de hablar Pero entonces Llegó la sombra Era peor Que ninguna Pesadilla Que hubiera podido imaginar Y seguí luchando Pero al final Me derrumpé Y les diga Y les diga Está escaneando la comida ¿Eh? ¿Será ser de mi comida? Vale Pues lo tenemos Mira Ya ha crecido más No está mal No está mal Vamos a ver si tenemos alguna Mejora del Sable Color Venga Vamos a cambiar otra vez Para la próxima Aventura Hostia Este es Umbrana Este también es bonito ¿Eh? El de Eno Vamos a cambiar un poco Este me gusta mucho La empuñadura también Ahora ya tenemos arreglado ¿Eh? Tío Qué guay Y materiales hay un montón Pero esta me gusta mucho No Me quedo con este Vale Pues nada Lo vamos a dejar Aquí Y en el próximo episodio Pues vamos Por primera vez Vamos a visitar Un planeta Que es Dazomir Un planeta que además Es El de Una civilización Que Pues Conoceremos Cuando veamos A los personajes Que hay por ahí Por un villano Muy villano De Star Wars Así que nada Eso lo veremos En el próximo episodio Y nos vemos Adiós